Cuando ella se fue, le aditaron las despedidas Su alma se murió y ahora solo queda la herida Nunca te podré olvidar, susurró al despedirse de él No te olvidaré y una lágrima se arco, harta de tanto llorar Quiero morirme en ti, sobre tu pecho abrázame Ella gritó, quiero vivir en ti, no me olvides, cuídate Y ella murió, ahora es estrella fugaz Desde que se fue, la nuda se ha desecho en un charco Lágrimas que ayer, era un mares agua de ti Nada ya será igual, se despeñan mis días sin ti Y ya no puedo más, cuando muere una flor Se marchita de pena un jardín Quiero morirme en ti, sobre tu pecho abrázame Ella gritó, quiero vivir en ti, no me olvides, cuídate Y ella murió Quiero ser la brisa que despeine penas de ti Quiero ser la lluvia que borre, lágrimas de tu corazón Cuando ella se durmió, el cielo se puso a llorar Y hoy llueve en ti, quiero despertar Y tenerte junto a mí Despiértate Siempre estaré junto a ti Amén Amén Amén